Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. La crisis de la UNP, no obstante el anuncio del gobierno nacional inyectarle 30 mil millones de pesos no está superada y la incertidumbre persiste en esa entidad encargada de brindarle protección a los ciudadanos colombianos cuya vida está en riesgo. Los abusos con los equipos y esquemas de seguridad sumado al despilfarro de recursos condujeron a la actual crisis. Pese al anuncio del gobierno, no se habla de una reestructuración que conlleve a evitar que se repitan situaciones como las que hoy se viven. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que estamos en la web como www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy hacen noticia. Liberados, ciudadanos secuestrados por supuestos guerrilleros. Ejército atribuye liberación a presión ejerciera por las tropas. Gobernador de la península exige mayor presencia militar en la zona de reconocido riesgo. Hasta el lunes se sabe si la UNP normaliza sus funciones en crisis actualmente por la falta de recursos. Gobierno gira 30 mil millones de pesos y exige evitar desfilfarros. Familiares de patrullera asesinada en Sucre viajaron a Bogotá para exigir nueva necropsia. Por fin cayó placa en honor a invasores ingleses que pretendían desalojar a invasores españoles en Cartagena. Así operaba esta banda de extorsionistas que extendía pase y salvo a quienes pagaban sus exigencias. Capturados tres integrantes del clan Usuga en el Cesar. Y a punto de desaparecer está San José de Ure en Córdoba. Hablamos con Julio César Uribe, el peruano que jugó en Junior e incluso fue técnico. Le damos la información. Muchísima atención, un crudo relato de su experiencia entregaron los ingenieros y ambientalistas secuestrados por un frente de la FARC en el departamento de La Guajira. Las noticias fue el único medio de televisión que logró dialogar con las personas que fueron plagiadas cuando supersivizaban una obra civil en la serranía del Perija. Aquí tenemos el informe. Custodiados por miembros del grupo GAUA llegaron a Rihuacha los cuatro funcionarios de Corpo Guajira secuestrados por la FARC en la serranía del Perija. Los retenidos hablaron de su amarga experiencia. Es primerosa, tú te imaginas muchas cosas, tú ves noticieros, ves experiencias, hay mucha gente que ha durado mucho tiempo, de pronto privado de la libertad. En que veíamos que nos hicieron ir muy lejos, entonces ya estábamos cerca de la frontera con Venezuela y que estaba pues con unos compañeros que no son de la zona. Y pues uno no sabe, lo peor es que uno no sabe qué está pensando en lo otro. El director de la corporación autónoma le pidió a los violentos que lo dejen cumplir con su labor. Mi llamado es que, por favor, denle el apoyo, el respaldo, para que nosotros podamos desarrollar unas acciones bien en pro de todos los ciudadanos de La Guajira. El gobernador de La Guajira celebró el retorno de los funcionarios. Muy contento, muy animado con esta situación, con esta noticia. El manateo señaló que para evitar hechos como estos hay que rodear a las autoridades y que las autoridades están haciendo todos sus esfuerzos, además de todo, que vamos a implementar un plan Navidad, tanto con el ejército, como con la policía, con todas las autoridades, para que pueda asistir la tranquilidad durante toda esta temporada y el resto del periodo aquí en el departamento de La Guajira. Con el retorno de estos cuatro trabajadores, solo una persona permanece plagiada en el departamento de La Guajira. La información desde Río Hacha, con Yuri Real Magdalena, las noticias, un compromiso con la verdad. Como paños de agua tibia, califican los miembros de la UNEP los 30 mil millones de pesos destinados a salvar la unidad de protección. Tal es la crisis nacional que hasta los funcionarios de alto gobierno se ven afectados en su esquema de seguridad. Pese al salvavidas de 30 mil millones de pesos girados por el ministro de Hacienda para la UNEP, este es el panorama en varias de las sedes de la unidad de protección en todo el país. Aunque se espera que en las próximas horas lleguen a un acuerdo, los escoltas continúan en paro. Los recursos girados son paños de agua tibia para afrontar esta crisis. Solo en Barranquilla son más de 50 esquemas de seguridad que están desprotegidos. Nosotros, laboralmente hablando, podemos perder el trabajo, pero los protegidos, a lo cual nosotros nos dedicamos, está en riesgo la integridad física y la vida de esos señores. La responsabilidad directamente del Estado. Ni siquiera los altos funcionarios del gobierno se salvan de las consecuencias de este paro en su esquema de seguridad. Tal es el caso de la senadora Claudia López, quien criticó fuertemente al gobierno. Yo en los últimos dos días he perdido tres escoltas por cuenta de estos líos, pero lo que más me preocupa no es mi vida, lo que más me preocupa es la vida de muchos vecinos, periodistas, líderes sociales, indígenas, que inminentemente necesitan esta protección y no la están recibiendo. En respuesta, Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección, afirmó que el día lunes se girarán los dineros de los pagos atrasados y, por su parte, el ministro de Hacienda dijo que están garantizados los recursos para el próximo año. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Más noticias, familiares de la patrullera Kelly Rocha Rago, quien resultó muerta el pasado 19 de septiembre, solicitaron formalmente a las autoridades que ordenen a medicina legal la exhumación del cadáver para una segunda necropsia. Los padres de Rocha manifestaron su deseo de reabrir el caso, insistiendo que existió un supuesto acoso laboral y no un suicidio. Los familiares de Kelly Rocha anunciaron que estarán en Bogotá el tiempo necesario hasta que las autoridades ordenen la necropsia. Y en otros hechos importantes, el alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez, retiró la placa que absurdamente habría sido concebida para homenajear a los ingleses caídos en las batallas de hace más de 400 años en la ciudad de Cartagena. La placa habría sido destruida ayer a martillazos por el ingeniero Jaime Rendón, quien dijo que lo hizo por indignación. Con esto se pone fin a la polémica comenzada hace más de dos semanas al ser retirado el pedestal donde estaba colocada dicha placa. En video quedó registrado la manera como operaban unos extorsionistas en el departamento del Atlántico. Estos sujetos expedían un certificado de paz y salvo a sus víctimas. En este video quedó registrado el operativo de captura de dos extorsionistas en el municipio de Baranoa. La sigla fue en un restaurante del pueblo. Allí, tal y como estaba cortado, se encuentra con su víctima. Y tras recibir el dinero producto de la millonaria extorsión, con puño y letra, les pide un paz y salvo. Tras recibir el dinero, se da a la huida. De inmediato, uniformados del gabla de la policía, van tras él y logran su captura, junto a su cómplice que lo esperaba a pocos metros del lugar donde fue cobrada la extorsión. Este fue el recibo de paz y salvo entregado a la víctima, en el que se le informaba que no sería extorsionado por un año. Usted ha contribuido con un millón doscientos mil pesos por cuenta de una vacuna y lo correspondiente al año 2014. Esto ya rebosa cualquier imaginación de estos delincuentes, lo atribuidos que son. Según la policía, esos sujetos quienes se hacían pasar como integrantes de una banda criminal, tenían azotado en los municipios de Baranoa y Zabara Larga. Estos individuos cerca de 20 casos ya se le van a atribuir, porque tenemos evidencia suficiente para involucrarlos con algunos otros casos que han sucedido en Santo Tomás, en el área de Zabara Larga y también en Zabara Grande. En lo que va a ocurrir este año, en operativos como estos, han sido capturados más de ciento cincuenta sorsionistas por parte del GAULA de la Policía, evitando que más de mil ciento veintiún millones de pesos queden en manos de los delincuentes. Y la Policía Nacional en el sur del Cesar captura a tres integrantes de una banda delincuencial al servicio del Clan Usuga. El grupo GAULA de la Policía Nacional dio un duro golpe a las bandas delincuencial que están al servicio del Clan Usuga, quienes venían cometiendo varias acciones directivas contra la población del municipio de San Martín a través de extorsiones y amenazas, quienes venían intimidando a los habitantes de ese municipio. En la operación fueron capturados José María Jaime Espavón, alias Chema, de treinta y dos años de edad, Casiano Pérez Ortiz, alias El Viejo, de veintinueve años de edad, y Milcia de Espavón Jiménez, quienes son solicitados por el surjado primero promiscuo municipal de San Martín por los delitos de extorsión, desplazamiento forzado, concierto para delinquir, hurto calificado y ya agravado. La Policía Nacional, con su grupo del GAULA, en la zona rural del municipio de San Alberto, asesta un duro golpe contra la banda delincuencial Los Morenos, al servicio de la brata criminal del Clan Usuga, a los cuales se les indica los delitos de extorsión, desplazamiento forzado, concierto para delinquir y hurto calificado agravado. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. San José de Uré, en el departamento de Córdoba, está en riesgo de desaparecer como municipio. Esto se conoció tras ser tumbado un fallo de primera instancia en el tribunal contencioso que creaba a San José de Uré como municipio. Ese proceso, que tiene ya casi ocho años, según abogados, se encontraría con varias inconsistencias. El fallo quedaría ejecutado en la mañana de hoy. A partir de allí se procederá con las respectivas notificaciones a las partes, entre ellas a la alcaldesa Lourdes Acosta. Y durante la reunión de la Comisión de Paz en la ciudad de Barranquilla, senadores concluyeron que se debe crear políticas para el post-conflicto. Para un proceso de paz definitivo, los senadores aseguran que se deben crear políticas que garanticen una reintegración laboral. De igual forma, iniciar programas que le permitan crear empresa. Hay que permanecer no solamente ocupados y útiles, sino recibiendo un salario importante. Yo creo que eso puede minimizar este impacto que tuvimos de la urbanización del conflicto en épocas paramilitares por los errores del pasado. Sumado a esto, el senador Iván Cepeda hizo un llamado a los policiantes y ciudadanos para que se pierda el temor por una posible urbanización del conflicto. La sociedad colombiana va a tener inmensas posibilidades. Así que no comparto el enfoque de crear temores, de crear pánico en la gente sin el conflicto armado que hay hoy en Colombia. Nuestro país va a tener inmensas posibilidades y también los empresarios van a tener muchas más oportunidades para generar riqueza y para poder construir la prosperidad que tanto necesita Colombia. Los parlamentarios expresaron que la economía se duplicara en el país, al igual de los beneficios sociales que se lograrían con un acuerdo de paz. Estas declaraciones fueron dadas al término del Foro Empresarial Caribe, Retos del Postconflicto. Y el Departamento para la Prosperidad Social anunció que se girarán 1.570 millones de pesos para construir un nuevo asentamiento para la comunidad cuiva, la cual se vio afectada hace un mes cuando un rayo acabó con la vida de 11 integrantes de este grupo indígena. Con estas inversiones se construirá un pueblo para esta comunidad. Las obras iniciarán en enero de 2015. Y en el corregimiento de Río Seco, al norte de Valle de Upar, la Policía Nacional asestó un duro golpe contra los contrabandistas de hidrocarburos. Mil galones de combustible, desmovilización de un vehículo, así como el decomiso de mil metros de manguera, le fueron incautados a los contrabandistas de hidrocarburos en un corregimiento al norte de la capital del Cesar. El hecho se registró en el caserío de Roseco, donde las autoridades en un operativo de sorpresa dio como resultado la captura de una persona de 30 años, quien se encontraba en uno de los lugares donde se comercializa de forma ilegal el combustible de procedencia venezolana. Según el general Gustavo Moreno, las residencias y vehículos que se han sorprendido comercializando hidrocarburos de contrabando, se iniciará el proceso de extinción de dominio sobre estos bienes. Lo estamos haciendo desde el punto de vista de inteligencia, de investigación criminal. Ya tenemos sendas e investigaciones en curso que hemos estructurado con la Fiscalía de la Nación y esperamos de una vez por todas poder llevar a buen recaudo a las personas que están detrás del negocio de hidrocarburos en el Cesar y quitarles todos sus bienes, sus vehículos, sus propiedades, sus cuentas, todos sus bienes. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Muy bien, Ramón, gracias por la información. Lili con esta, hacemos una primera pausa comercial aquí en las noticias. Y en breve retornamos con muchísimo más. Volvemos en unos minutos. Muchísima atención, información judicial de última hora en la sala de redacción. Según informaciones entregadas por la policía, dos heridos dejó una incursión sicarial en el barrio La Luz, al interior de un villar. En ese momento, la policía adelanta labores de patrullaje en la zona Parar con los responsables de ese atentado en el que resultaron heridos dos personas, identificadas como Gabriel Vallejo Solano, de 23 años, y un cobradiado, identificado como Don Alfonso Sayep Donado. De acuerdo, información entregada por la policía, esas personas se encontraban jugando dominó al interior de un villar cuando fueron sorprendidos por los sicarios quienes abrieron fuego en su contra. Las heridas fueron trasladadas a un centro asistencial donde se encuentran bajo pronóstico reservado. Quieren ustedes con más información en estudio. Gracias, Jason. Estaremos muy atentos a esta información. Interesados en enviar propuestas para concursar en la concesión del Hotel El Prado tendrán plazo hasta el próximo 19 de diciembre, según la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez Correa. Hasta el próximo 19 de diciembre, la fecha límite para los interesados en enviar las propuestas en concursar en la licitación del emblemático Hotel El Prado. El anuncio fue hecho por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez Correa, en su visita a la ciudad de Barranquilla. Además de afirmar el interés que existe por parte de varios inversionistas internacionales sobre la concesión que se espera para el primer bimestre del año 2015 sea adjudicada. Hemos recibido algunas manifestaciones de interés de firmas internacionales, como las españolas, como las portuguesas, como las chilenas. La ministra explicó algunos detalles de la licitación. La contraprestación, como les dije, la fija va de 500 millones anuales, es la base mínima y la variable desde el punto 5 del valor de las ventas netas totales mensuales. La inversión aproximada de toda la recuperación, no solo de las habitaciones, ustedes saben que hay 274 habitaciones, son alrededor de 41 mil millones de pesos. Asimismo, anunció que la concesión está establecida para un periodo de 30 años, pero no descartó la posibilidad que se extienda. Flor Díaz, Ospino, las noticias. Un compromiso con la verdad. Continuamos con otros hechos importantes aquí en las noticias. Tres días sin luz, sin techo y sin ayuda completan habitantes de un sector del barrio Ciudadela Metropolitana de Soledad, quienes fueron afectados por un fuerte vendaval. Tres días después del vendaval y afectó varias viviendas de un sector del barrio Ciudadela Metropolitana en Soledad, este es el Paroná. Sin luz, sin techo y esperando las ayudas, se quedaron los habitantes de este barrio. Esta mujer, que vive en arriendo en esta vivienda con tres de sus hijos, fue una de las más afectadas. Ella asegura que después de la emergencia, se ha quedado esperando las ayudas de la alcaldía de Soledad, donde solo hasta el momento ha recibido evasivas. Estuve ayer en la alcaldía, pues me informaron que las ayudas no habían llegado de parte de la gobernación. Pero el dueño de la casa se quedó, yo me tuve que venir, él se quedó allá hasta las tres de la tarde de ayer, todo el día. Le informaron, pues él habló, iban a ser una excepción, pero que debían un dinero en la ferretería, alcaldía. Pero el drama es mayor, ante la falta de servicio de energía, por los daños en las redes eléctricas causadas por el vendaval. Algunos niños y adultos mayores han debido ser trasladados a otros sectores por la situación que atraviesan. Por lo mismo me estoy moviendo porque no tenemos luz, no dormimos bien, mire las condiciones en que estamos, mire unas niñas por aquí, todo, las condiciones. Desesperados por la situación, hoy esos habitantes prácticamente se vieron en la obligación de secuestrar por algunas horas a miembros de la empresa de energía para llamar la atención y les arreglen su problema. Una calle de Cartagena de India se convirtió literalmente en una sala de urgencias, pues una mujer de 24 años de edad dio a luz a dos cuadras de la clínica donde iba a ser atendida. El parto tuvo que ser asistido por una patrullera de la policía que justo en ese momento pasaba por el lugar. Aquí muy cerca de la iglesia María Auxiliadora en plena avenida Pedro de Heredia en Cartagena, literalmente la calle se convirtió en una sala de urgencias. En horas de la madrugada una mujer vecina de este sector sintió dolores de parto y al pretender llegar caminando hasta la clínica de maternidad que queda a dos cuadras, se desplomó cerca a este CAI de la policía. Y en este preciso lugar dio a luz a un hermoso bebé quien fue recibido de manera heroica por una patrullera de la policía que pasaba por el lugar. Es cuando la policía ve que esta joven iba para la clínica pero en un momento ella se sienta al lado del CAI que ya no puede llegar al hospital, es cuando una oficial de la policía que está en turno llega al sitio con otras patrullas de la vigilancia y atienden a esta mujer. En ese momento ocurre el nacimiento de este niño. En el video que fue grabado con un celular se ve el momento en que la patrullera luego de cortar el cordón umbilical envuelve al bebé en una toalla para trasladarlo en una ambulancia junto con su progenitora hasta la clínica más cercana donde se recupera satisfactoriamente. Nosotros pues tenemos conocimiento de primeros auxilios y muchas veces se han presentado estos casos. Este es el quinto hijo que tiene la mujer de 24 años edad a quien su bebé se le adelantó en plena calle de la ciudad. La patrullera ya fue escogida para que sea la madrina. JJ Berbel, las noticias, un compromiso con la verdad. 6 y 52 minutos, la policía del Magdalena se estuvo un duro golpe a los traficantes de especies en vía de extinción. Pronto comisadas 800 babillas y pieles, esto en el municipio de Pidijay. La policía del Magdalena capturó a tres propietarios de las 863 babillas recuperadas en el municipio de Pidijay, en el centro del departamento del Magdalena. Los reptiles iban a ser sacrificados para vender su carne y su piel. Vamos a quedarnos acá con el de haber capturado a los que las portaban, sino que vamos a ir hasta donde iban a ser sacrificadas y su piel comercializada. De acuerdo con las investigaciones, al parecer, las personas sacrificaban estos animales para comercializar su carne en distintos expedios de la región y a nivel internacional. Todo parece indicar que estas babillas que fueron recogidas por campesinos y que fueron entregadas a comerciales animales de este tipo de especies, iban a ser llevadas a un zoo criadoro legal y a partir de allí generar todo el trámite comercial de manera también ilegal hacia países de Europa específicamente. En Santa Marta, Junior Beltrán Rodríguez, las noticias, un compromiso con la verdad. La Secretaría de Cultura ha lanzado un plan estratégico con el fin de forjar alianzas que salvaguarden el Carnaval de Barranquilla, visualizando esta propuesta ante la Unesco. En el marco del Plan Especial de Salvaguarda del Carnaval de Barranquilla, hoy el Secretario de Cultura, FIF Simán, Mírez Huérez y Gloria Triana de Carnaval S.A., definieron los acuerdos sociales con los medios de comunicación para identificar los riesgos y amenazas a las manifestaciones del patrimonio inmaterial. Esto es un plan de salvaguarda con el cual se comprometió el país, la Cancillería con Unesco y a través del Ministerio de Cultura. Con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Observatorio del Caribe Colombiano en Barranquilla, se han realizado tres talleres participativos donde se han invitado empresarios para que reorganicen su esquema de apoyo y realicen un cambio de orientación en la comercialización de las fiestas. Que se pueda hacer un portafolio de propuestas en los cuales, por ejemplo, ellos apoyen manifestaciones, pero no solamente en el carnaval, sino todo el año. Empresarios, comunicadores y hacedores del carnaval, juntos, para un solo propósito, construir el plan especial de salvaguarda del carnaval. Presentarle el documento final al Consejo Nacional de Matrimonio y al Ministerio de Cultura para su aprobación final y que el carnaval de Barranquilla tenga finalmente un plan especial de salvaguarda. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Para empezar una buena noticia, la Policía Nacional conmemoró los 123 años al servicio de la comunidad. La Policía Nacional cumple 123 años al servicio de los colombianos, velando por su seguridad, por mantener el orden y proteger los derechos de toda la comunidad. A razón de esto, la Policía Metropolitana del Distrito de Barranquilla realizó una ceremonia que contó con la presencia de más de 600 uniformados y 100 invitados, entre ellos el gobernador José Antonio Cejebre. Al son de cumbias, marimondas y bandas representativas del Caribe colombiano, la Policía Nacional, en una ceremonia de condecoraciones, servicios distinguidos, vigilancia y mérito ciudadano, homenajeó con medallas y reconocimientos a distinguidos miembros, personalidades y empresarios que por su labor social y compromiso con la patria han aportado al progreso del país. Es un acontecimiento muy importante en donde unidos en torno a las autoridades distritales y militares reconocemos a ese hombre y a esa mujer que noche y día están velando por la seguridad y la tranquilidad de los colombianos. La Policía Nacional de Colombia en su centésimo vigésimo tercer aniversario ha adelantado un plan de transformación y mejoramiento que implica más que un cambio de transformación, una nueva mentalidad y actitud en los hombres y mujeres. Daniela Molina a las noticias, un compromiso con la verdad. Buenas noches, estas son las noticias deportivas. El exjugador y técnico de Junior, el peruano Julio César Uribe, estuvo tranquilo y habló con las noticias, habló de lo que significó Junior en su carrera profesional. El emperador Julio César Uribe volvió, recordó sus dos épocas en el cuadro barranquillero, su llegada en el año 86 como jugador y cuando vino en el año 1997 como entrenador. De todo esto habló. Todo grato recuerdo, de jugador, partí, un peruano espectacular, de técnico tuve un gran grupo de jugadores, un gran grupo de jugadores, hoy todos buenas personas, contentos y esto que ustedes han visto es un tema de transparencia, de sinceridad, de satisfacción y eso no se puede comprar con dinero. Eso es fortuna, eso es fortuna y me siento feliz por ello. Uribe dio su opinión sobre el progreso del fútbol colombiano. Jugadores más profesionales, creo yo, con sus imperfecciones como en todo tipo de cosas, pero con calidad, ya no tan limitada como antes, sino con un poco de abundancia que permite tener jugadores, si no está uno, está el otro y va a hacerlo con eficacia. Entonces, te permite tener un universo mucho mejor que te ayuda a lograr mejores resultados. Sobre si había dialogado con los directivos de Junior para el regreso al equipo, el peruano dijo, Julio César Uribe, un histórico del fútbol mundial y del Junior de Barranquilla, siempre con el sello de CAC. Guillermo Carbonell Martínez, las noticias, compromiso con la verdad. Sí, señor, y esta noche comienza el mejor profesional en Colombia. Montería será el escenario que reciba a los equipos contendientes de campaña 2014-2015. Por hoy no es más, vamos inmediatamente con nuestra nota de farándula y nos vemos el lunes. Este 28 de noviembre en Santa Marta se celebrará la decimaprimera noche de los mejores 2014. Este 28 de noviembre se da admiración, reconocimiento y premiación al esfuerzo y apoyo significativo que hacen a diario las personalidades del año 2014 en las diferentes esferas de las actividades públicas y privadas de la región Caribe y del país, como el deporte, los medios de comunicación, la tecnología, la política, entre otros. Esta vez le rendirá un sentido homenaje a Gabriel García Márquez. Este acontecimiento cuenta con el gran apoyo de las noticias de Telecaribe y es realizado por la Organización de Periodistas Independientes del Caribe. La Casa de la Victoria y las Noticias, un compromiso con la verdad.